Oigan, ¿ya vieron que los chemoesianos se están apoderando de la ciudad? ¡No! Asómate a ver. Éramos malos antes, pero ahora todo ya cambió. Sin ese enorme cruel gallina somos buenos esta vez. Lo que ordenó Bopultro, lo debíamos acatar. Hoy que no estalla somos últimos y nos tiene que amar. ¡Es ultra increíble! ¡Apenas puedo creerlo! ¡El CD inédito está a mitad de precio en la tienda de enfrente! ¿Qué dijiste? Lo siento. Olvídalo.